Ella es una santa, a mí como me encanta Me gusta la forma como tú te mueves Qué rico sería sentir que te vienes Ella es una santa, a mí como me encanta Me gusta la forma como tú te mueves Qué rico sería sentir que te vienes En una habitación, encerrarte un día completo Comerte completica, hasta ponerme en dieta Yo sé que tú eres santa, pero como me encanta Su cuerpo de princesa, su labio de cereza Me gusta la forma como tú te mueves Yo quiero besar ese tonto Hacer travesuras, llevarte a la luna Sientas que no hay quien como yo Quítate la ropa y el lento Y que tú disfrutes el momento Enséñame tu movimiento No quiero perderme el corazón Ella es una santa A mí como me encanta Me gusta la forma como tú te mueves Qué rico sería sentir que te vienes Ella es una santa A mí como me encanta Me gusta la forma como tú te mueves Qué rico sería sentir que te vienes A esa santa, a esa santa la convierto en diabla Me piden mil locuras, que lo hagamos en la luna Yo no sé lo que le pasa Y cuando estamos a solas Ella se descontrola Me gusta todo su cuerpo Al serlo todo muy lento, no te miento Vivir todo el momento Lo que pasa en la habitación Es un gran procedimiento Una santa Convertida en jaula Haciendo travesuras Y a mí eso me encanta Yo sé que tú quieres Soy el que a ti te enloquece Dime si te atreves A que estoy para que me pruebes Ella es una santa A mí como me encanta Me gusta la forma como tú te mueves Qué rico sería sentir que te vienes Ella es una santa A mí como me encanta Me gusta la forma como tú te mueves Qué rico sería sentir que te vienes Alex Marine Versace Music Rompiendo esquema Dímelo en Sonoriega El Duraco Dímelo y voy en la pauta Con Johnny Boss on the beat Esa santa Yo sé que a ella le encanta Megas Megas Gracias.